Apretarnos el cincho No, ni merga Ridículo No sea grosero, señor Andar de chupamedias Una basura Y mirándote a los ojos La chun se dio en el norte Por eso digo que Dios me ilumine Pido un respeto respetuoso Muy bien, en este día haré un especial Acerca de la Berta de León Porque ustedes no lo pidieron Pero yo lo hice de todas formas Así que sin tantas babosadas Demole con todo Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Muy bien, en primer lugar veamos El origen de esta horripilante historia Y es que todo comenzó por culpa de Bukele Según la perspectiva de la Berta Porque primero intentó ser La esposa de Bukele Y acompañarlo en todas sus aventuras Y defenderlo sin condiciones Ha manifestado que no quiere continuar con el proceso Que no desea ser citada Ni venir a ninguna diligencia Por razones de salud Insiste la Fiscalía En continuar con el proceso Y obviamente pedimos también Que la Fiscalía respete esa decisión Y será en la vista pública Donde se va a acreditar Si efectivamente se cometió la conducta o no ¿No les parece eso curioso? Si señores, quédate con una que te defienda Así como la Berta Bukele Pero pensándolo bien Yo creo que no la aguantaría ni un día Y luego, como todos sabemos Intentó ser la Ministra de Seguridad La Fiscal General Y todo lo que tenga que ver Con la seguridad del país Y como siempre Quedó vestida y alborotada León dijo estar dispuesta En aceptar el cargo De Ministro de Justicia Y Seguridad Pública En el gobierno de Nayib Bukele Si en dado caso El futuro gobernante Se lo propone Al ser cuestionada Si ha platicado con Nayib Bukele Por el cargo Expresó que concretamente No ha conversado sobre el tema Y se limitó a decir Que él no le ha ofrecido ese cargo Pobre cosita fea Si señores Ya se imaginan A esa señora Como Ministra de Defensa Yo creo que todos los mareros Fueran asesores de esa maitra Y en el pasado Esa maitra decía Que la Fiscalía Está comandada por Arena Desde hace bastantes años Y que ellos Se reparten grandes puestos En la Asamblea Y en otros poderes del Estado A memoria Arena siempre Ha tenido como cuota La Fiscalía General De la República Es decir En la práctica Eso es lo que ocurre La Asamblea Legislativa Los diputados Hacen esas negociaciones En privado En las que se reparten Las instituciones del Estado Corte de Cuentas Le pertenece a un partido Fiscalía General De la República Nunca le ha soltado Arena Desde los tiempos De Garry Zafie Por ejemplo Romeo Barahona Astor Escalante ¿Verdad? Incluso se aseguran Que los adjuntos También respondan A Arena A ver, a ver ¿Qué pasó? Si señores Y ahora vayan a ver Si dice algo Sobre la Asamblea O los magistrados Pues no Solo al gobierno Ataca a esa señora Y como olvidar Cuando esa cerota Declaró que ella Fue llamada Para defender Al pendejo De Paolo Luers Y que ella aseguraba Que ese señor Era inocente Y que ella Iba a defender A esa pobre víctima Hecho del 99 Como una pequeña historia Es decir Bastante vago Yo creo que no es Primera vez Que eso sucede Así ¿Verdad? Que ante los medios Hacen aseveraciones Bastante fuertes Pero cuando vamos A ver el material Probatorio En los casos Deja mucho que desear La verdad No he terminado De estudiar El requerimiento Y como le digo Me lo entregaron Ahora La audiencia Va a ser el viernes Este viernes A las 9 de la mañana Obviamente Espero estar preparada ¿Verdad? Para defender Al señor Paolo Luers Yo no sé Si esto Es gracioso Si es triste Si señores Y según esa cerota La fiscalía No debe de hacer caso A los testigos Criteriados Y que debe basarse En las palabras Del acusado Para comprobar Su inocencia O sea Según su perspectiva Los testigos No sirven de nada ¿Cómo ve que el hecho De que fiscalía Sustente La mayor parte De su acusación Con el testimonio De un testigo Criteriado? Esperaríamos Que no Que esta acusación No se base Solo en el testimonio De un criteriado Hay jurisprudencia Basta De la sala De lo penal Que dice Que el testimonio De un criteriado Si no cuenta Con otros elementos Periféricos Pues no es suficiente Para condenar Son mamadas Son mamadas Si señores Para el que no sabía Por esa razón A ella la llaman La abogánster Porque solo defiende A los mareros Y financiistas De mareros En estos últimos años Cabe aclarar Y por si les hacía Falta más Hipocresía Salió esa cerota A decir que Nayib Bukele es un marero Y que ella se asustó Al ver hablar A Bukele Con una gorra Y que insultó A un periodista Y que Nayib Bukele es una vergüenza Para el país ¿Qué tal los periodistas? ¿Se fija usted? Como en las conferencias De prensa En las pocas conferencias De prensa Intimida Y respeta A los periodistas Esta última conferencia De prensa Que sale con su gorra Para atrás Sus ademanes Yo por un momento Pensé como que Era un pandillero Decidimos que No sé qué Y que Entonces uno dice ¿Quién realmente Nos está gobernando? ¿Verdad? Un hombre que respeta La institucionalidad La libertad de prensa Que comprende Y es consciente De su rol Como principal líder Del país Que debe buscar La armonía social O un matón O un patán Que intimida Y con esa intimidación Quiere evitar Que se le cuestione Porque acordémonos Que el presidente De la república Debe rendir cuentas Ya cállese el picho Chico Parece vergulera Sí señores Después le preguntaron Si ella tenía Algún resentimiento Porque Nayib Bukele No la haya llamado Para un puesto En el gobierno Y ella dijo Y ella dijo Que ella se siente feliz Porque no la hayan llamado Lo mejor Lo mejor que a mí Me pudo pasar Fue no haber sido Incluida en el gabinete Del gobierno Yo sí creo Que si hay Una institución Que ha estado Funcionando Desde el primer día Hasta la fecha Y de manera Bastante eficiente Ha sido La sala Constitucional Mucha gente dice Ustedes todos Le critican a Nayib Ustedes lo odian El gobierno No Lo que pasa Es que nosotros Vivimos aquí Y estamos Digamos En contacto Con la realidad Qué pendejadas Están diciendo Sí señores Tan feliz la cerota Y todos los días Publica pura pendejada Y según ella No le dolió Que Nayib Bukele La haya dejado Ahí tirada Y le volvieron A decir la misma pregunta Y ella dijo Que es cierto Ella le pidió A Bukele Ser ministra de justicia Y que a ella No le dolió Si Nayib Bukele La llamaba o no Pero ella dice Las cosas con claridad Y con transparencia Usted esté resentida Porque él no le haya dado Un puesto Un cargo en el gobierno Como muchos dicen ahí Fíjese que Yo Me propuse Y no me arrepiento De haber dicho Que yo tenía interés En el ministerio De justicia y seguridad Conversé con él Muchas veces Al respecto Lo veía con buenos ojos En un tiempo Claro Pero yo siempre tuve La claridad Que él era quien decidía Yo le podía proponer Y yo no veo Que eso sea Un problema La gente me dice Pero para qué Lo dijiste público Porque simplemente Si yo pienso Algo Yo lo digo Pues en transparencia Y todo A mí me vale verga Si señores Como les digo Ella ni como ministra Ni como diputada Mucho menos Como primera dama Pero bueno Según ella La tercera Es la vencida Y en el mejor chiste De esa Maytraserota Fue cuando dijo Que ella es la candidata Más atacada De todos Y que Nayib Bukele todos los días La vive atacando Junto a muchos troles Y que no la dejan en paz Porque le tenemos miedo La principal motivación De mi candidatura A mí De que creo Que soy la candidata Más atacada Creo que es valioso ¿Atacada por quién? Atacada por Nayib Y los troles Y la estructura Que tiene De De periódicos digitales Que producen Puro fake De miles De troles Que te atacan Que te denigran Que te hacen memes Videos A mí hasta me hace Me da Me da risa Porque hasta unas Como unas mini novelas Que hay hasta Como inteligencia artificial Que Que las fotos Las Eso es Lo más estúpido Que he oído Si señores Y ella dijo Que le habían hecho Una mini novela Y aquí les muestro Un capítulo De la novela Titulado Un amor imposible Bueno Quiero decirles Canal 2021 Bueno muchas gracias Por habernos acompañado En este programa De Hablemos Claro Y la próxima semana Vamos a tener A King Flip Y le vamos a hacer Un programa De De 10 horas Ininterrumpidas Sin comerciales Y él Solo va A estar hablando En todo En todo ese En todo ese Programa Has flipado ¿Eh? Si señores A la verdad Le gustaría Tener la voz De ese doblaje Y no tener La voz espantosa Que Dios le dio Porque es muy hostigue Escuchar hablar A esa maitra Y ella dijo Que las diputadas Son solo Unas víctimas Porque los ataques De Twitter Para ella En esos tiempos No eran verdaderos No eran verdaderos Ataques Porque existen Otras mujeres Con problemas Más grandes Que esos Dice Se burlan De mi físico Eso realmente Es tan Ofensivo Y creo yo Que trivializa Totalmente Lo que de verdad Sufren las mujeres En el territorio Las mujeres De las comunidades Que son amenazadas Para entrar Y salir De las mismas Las mujeres Que trabajan En las maquilas ¿Verdad? ¿Por qué de eso No se pronuncia? De la desigualdad Económica Las mujeres Que son cabeza De hogar Y que no les alcanza Para mantener Sus hijos Larisa ha preocupado Tanto por mi Si señores Y tres doritos Después La tenemos Demandando a medio Planeta Porque la atacan En Twitter Porque le hacen Videos Y se burlan De ella La pitbull Del pasado Ahora se convirtió En una chihuahua Y como olvidar Cuando ella se burló De la hermana De José Y también De la situación Económica De José Aunque él Desmintió Toda la basura Que publicó Esa maitra cerota Tratándose De burlar De José Este que sale En esta foto Eres tú Saluditos Optemos por construir No por destruir O sea Ahí usted dice ¿Y qué tiene que ver Esa foto con el tweet? Y en segundo lugar Dice Optemos por construir Y ella Con sus comentarios Tan tóxicos Es lo que menos hace La cosa es que Esta mujercita Se la pasa Haciéndose la víctima En Twitter Que la atacan Los trolls Que hay una campaña Sistemática Contra ella Y contra las demás Abogadas Y periodistas Hasta se queja Con el fiscal Que les están haciendo Violencia digital Acoso Y no sé Que otras tantas mamadas Estas mismas abogadas Que hacen comentarios Y denigrantes Contra todo aquel Que apoya a Bukele Son las mismas Que se ofenden Y se hacen las víctimas Cuando la gente Les responde Bien dicho Arturo Claro que si tú Demuestra Quién manda Sí señores Pero menos mal Que es ella La víctima Y menos mal Que José No la demandó Porque hay una diferencia Entre ser una persona Cuerda Y con valores Y otra cosa es Ser una resentida Amargada Y con falta de atención Y esa persona Se llama Verda de Serotón Eso te pasa por zorra Ahora sí Damas y caballeros Me despido Espero estén pendientes En esta semana Y disculpen el ruido El problema Es que está lloviendo En este preciso momento Y dejen en los comentarios Que video especial Le gustaría Para un siguiente video Especial En este canal No lo sé Tú dime Y nos veremos En el siguiente capítulo Hasta pronto El Anonymous 503 Te invito a que te suscribas A este peludo canal Y que actives El campanazo Y si te gustó Este video Te pido que por favor Le regales un like Y que lo compartas Con tus amigos Y recuerda también Que si quieres apoyar Este canal Lo puedes hacer En las distintas plataformas Que les dejaré En la descripción Y nos veremos En el siguiente capítulo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!